12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo define el término de trabajo infantil como trabajo que les priva de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, que les pone en peligro o los esclaviza. Situaciones como la pobreza, la desigualdad y las necesidades económicas son las principales causas para que exista el trabajo infantil. Las familias requieren del ingreso o del apoyo que puedan proporcionar y esto afecta directamente en la educación de las niñas, niños y adolescentes trabajadores. Las familias encuentran apoyo en Étnica IAP para que sus hijos e hijas alcancen el mayor nivel educativo posible, lo que les permite ampliar sus oportunidades y mejorar las condiciones de vida. Ejercer el derecho a la educación permite acercarse a una sociedad más justa e igualitaria. Étnica IAP es una organización de la sociedad civil con 25 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de niños y niñas con actividades económicas en las calles. Queremos que el trabajo no determine negativamente sus vidas. Radio Ciudadana